Gracias por continuar con Uno Más Uno. Bienvenido Iván García, el líder de los comerciantes dominicanos. ¿El comercio está dinámico o no? Bueno, buenos días. Para mí es un privilegio estar con ustedes para que el país escuche las informaciones de último minuto de qué está pasando en el comercio organizado en la República Dominicana. Este programa es suyo. Se viene aquí cuantas veces quiera. Bueno, el comercio es un sector muy importante en la economía dominicana. Moviliza mucho dinero y lo hace todos los días. Y no solo eso. Hasta con ciclón. Bueno, ahí se incrementan las ventas en los supermercados. No solo eso. Nosotros, en el año 2023, el sector comercio aportó 148 mil millones de pesos a la DGI. Estamos hablando de un 19%. Así que es el sector que más impuestos paga. Y aportamos el 11.2% del PIB del país. ¿Ese dinero no son los contribuyentes, los compradores, los que lo aportan? Bueno. ¿Ustedes retienen ahí el interés? Bueno, cuando somos nosotros, es ITEBI, impuestos sobre la renta. Sí, correcto. Aquí hay grandes empresas que viven hablando en los medios, que son los mayores contribuyentes, pero realmente no lo son. Lo que son es agentes de retención del ITEBI. Claro. Del ITEBI, del 2% de las telecomunicaciones y del 10% de selectivos. Sí. Es decir, por cada tarjeta de llamada de 100 pesos que la clase más pobre le pone a su teléfono, 30 pesos son de impuestos y ellos los recolectan y dicen que son ellos que pagan. Claro, claro. Y la cerveza, la... El ron. El ron. Sí. Eso lo paga el bebedor. El consumidor final, generalmente, es quien paga el ITEBI. Pero con el comercio será lo mismo. Pero en... En gran medida, claro. Sí. Aportamos más porque ya ha pasado normalmente por dos procesos. El industrial, el distribuidor, el mayorista y cuando son los colmados, entonces sería un cuarto. Entonces, es un impuesto que la gente dice que es regresivo, pero yo digo que es progresivo. Porque por mientras más manos pasa un artículo de pago ITEBI, más caro le sale el artículo al consumidor. Y obviamente quien termina pagando el ITEBI final es el consumidor. ¿Y los colmaderos pagan? Bueno, aquí estamos hablando que la última encuesta que hizo el Banco Central, hablando de 400... La de ahora. Sí, de 404 mil diferentes tipos de empresas del país que la mayoría están informales. Entonces, aquí hay que hacer una campaña de concientización y por eso nosotros apoyamos que incluso, antes de hablar de reforma fiscal, que se hable de una ley de responsabilidad fiscal donde los empresarios nos comprometamos con una ley fuerte para que todo el mundo contribuya con el pago de los impuestos, obviamente la responsabilidad fiscal es tanto de nosotros como del Estado. Así que el Estado también tiene que transparentar bien claro lo que son los gastos para que de esta forma todos podamos contribuir al desarrollo del país. Pero si se aplicara bien la ley no fuera necesaria una ley de responsabilidad fiscal, porque los presupuestos están claros de cómo tiene que participar cada sector dentro de la actual, dentro de la vigente. Sería más bien que la cumplan. Que la cumplan, pero también hay una cosa, Stanley. Estamos hablando que en el presupuesto de este año hay 340 mil millones de pesos de exenciones tributarias. ¿A usted le toca algo de eso? No, el comercio no tiene ningún privilegio en lo absoluto, en nada. Y aquí solamente revisando, porque hay leyes de personas que tienen empresas, derechos adquiridos, que es imposible quitárselos. Pero hay otras leyes que se vencieron hace muchísimos años y como quiera la gente sigue usufructuando. Hay muchos en el caso de turismo que se vencieron y siguen con las exenciones. Y también en la primera década se habló de subvencionar muchas industrias y los transportistas con el tema de los combustibles para que ni subieran los precios del transporte ni de la COVID. Y sin embargo, de ahí para adelante que han subido. Y estamos hablando que de esos 340 mil millones de pesos se pudieran recortar inicialmente y que alrededor de 75 mil millones de pesos. Que ya eso prácticamente es casi la mitad del dinero que el gobierno necesita que son 200 mil millones de pesos. Bueno, hay temas como ese, las exenciones. Pero también están las evasiones. El no pago de impuestos ya establecidos. El caso del ITEBI es alarmante porque el contribuyente, el ciudadano, no tiene capatoria. El ciudadano no tiene capatoria. De que lo que quiera que compre, se lo descuentan. Pero resulta que el Estado dice que no le llega ese dinero completo, que se va de mucho. Bueno, aquí la evasión fiscal está en un 42% del ITEBI y un 60% del impuesto sobre las rentas. Es decir, que es una evasión muy alta porque normalmente, hasta en Estados Unidos, hay una evasión dura que ronda entre un 11% y un 15%. Pero cuando llegamos a un 42% y un 60%, como nos estamos pasando. Entonces, es por esto la ley de responsabilidad fiscal. Es obligatorio y necesario. Ahora, lo que se necesita son clientes nuevos porque no es prudente que a los usuales sospechosos siempre son los que nos cobran. Pero ese es el impuesto sobre las rentas. El impuesto sobre las rentas es individual e institucional. Se le obliga a una empresa, se le obliga a una persona a que una parte de sus ganancias o sus ingresos del 27% vayan al Estado. a partir de un monto. Los trabajadores, los asalariados, no tenemos encapatoria para eso. A Italia y a mí no lo decuentan, sí o sí. Entonces, ¿a quién es que no se lo decuentan? A los propietarios de empresas. A los propietarios de negocios. ¿A quiénes? Y entre más para arriba son más. El número es más pequeño, aunque deberían de pagar más. O sea, fácil de identificar, quiero decir. Es correcto. Por eso nosotros, que tenemos una importante firma de economistas, que nos están terminando de elaborar la propuesta del comercio para el tema de la reforma fiscal, porque ya estamos pasando de la acción a la reacción. Y nosotros entendemos que la tasa de un 27% es alta. Y está comprobado en países de la región que mientras más se reduce la tasa del impuesto sobre las rentas, más se recauda. Más se recauda. Entonces, por eso estamos proponiendo nosotros que inicialmente se reduzca un 25% y que sea progresivo hasta llegar a un 20%. Pero es que el que no la paga ahora, y si el Estado no tiene capacidad para cobrar ese impuesto, no la va a tener, aunque se reduzca la tasa. Y voluntariamente nadie quiere pagar. Nadie, absolutamente nadie quiere pagar. Por eso es que nosotros hablamos de la ley de responsabilidad fiscal, donde existan multas importantes, obviamente para que la gente se incentiva. Pero el sistema ahora lo tiene, la multa. Y no se aplican tampoco. La verdad es que yo no entiendo. Hay cosas que uno no entiende. Sí, lo que pasa es que las multas aquí ahora mismo, que es un tema también que nosotros estamos planteando en la reforma fiscal, son tan elevados que las deudas se hacen impagables. Sí, sí. Se hacen impagables, Alberto. ¿Por qué? Sí, son muy elevadas esas multas. Sí. Y además es una multa... Esto es, y esto es ya. Entonces, esos recargos, por ejemplo, de la DGI y de Juana. Nadie lo aguanta. Nadie. Entonces, ya a los seis meses al año se duplica la deuda. Entonces, es un problema. Es impagable. Es impagable. Entonces, por eso hay que resolver... Pero hubo alguna medida de impuestos internos encaminadas a resolver eso, exonerando, dando chances a la gente para que pague, reduciendo la deuda. Con las amnistías fiscales. Las amnistías. Por eso, cada vez se producen más amnistías. Entonces, para eliminar ese tema de la amnistía, porque entonces los que sí pagan se molestan cuando amnistían a nosotros. Claro, totalmente. Entonces, por eso es la ley de responsabilidad fiscal. Y además, ajustar, por ejemplo, el tema del anticipo de Alberto. Ese es un tema que, para que tengan una idea, a los supermercados y los negocios de bebida, que nosotros admitimos que 2021, 2022, y la mitad del 2020 con la pandemia, se duplicaron las ventas. Pero entonces, cuando las ventas volvieron a su normalidad, entonces se estaba pagando el anticipo a la bonanza. Entonces, eso es imposible. Y por eso nosotros estamos proponiendo que ese 1.5 se le elimine a las que son las micro y pequeñas empresas y a las medianas, que se les reduzca 0.5 de desmonte durante tres años. Sí, pero eso se paga impuestos adelantados. Como que es difícil. Pero ahí hay otro tema. El gobierno, el Estado dominicano, fue en este. intentó crear a nivel de todos los establecimientos comerciales un mecanismo para poder registrar la venta y la llamada maquinita, ¿verdad? Las impresoras fiscales. Las impresoras fiscales. Ustedes se opusieron rabiosamente a eso. Bueno, claro, porque en el 2013, 2014, quisieron forzar a instalar un sistema que estaba obsoleto en todo el mundo. Entonces, aquí no querían vender esas maquinitas con el software y la máquina mínimo 100 mil pesos. Y esas impresoras eran impresoras que estaban descartadas las últimas en Argentina y en Chile. Se las estaban vendiendo a 10 dólares a tres suplidoras aquí en el país. Y a nosotros no querían vender a 100 mil pesos. Entonces, eso fue un negocio planteado para que tres empresas se ganaran más de 10 mil millones de pesos. Eso parece que fue más enfocado entonces. Porque si el tema era ese, el gobierno, tomando en cuenta lo que vas a recaudar, la podías regalar. Claro. Entonces, nosotros fuimos, lo que hablamos aquí de la factura electrónica, porque nosotros visitamos Chile, Argentina, Venezuela y México para ver el impacto de las impresoras fiscales. Y en Chile, entonces, nos encontramos que ya estaban con la factura electrónica. Y esa fue la propuesta nuestra porque usted no tiene que comprar ningún equipo. Usted utiliza la computadora que usted tiene en su negocio. Ahora, el tema actual actual en República Dominicana es que quieren poner a funcionar compañías de adquierencias como la de las tarjetas de crédito para que sean las intermediarias en el cobro de esto. Entonces, quieren cobrar por factura. Entonces, hasta un peso que sea por factura o dos pesos, eso es demasiado dinero. Bueno, se multiplica por millones. Oh, pero si van mil personas diario a un negocio, dos mil personas, entonces, eso es demasiado dinero. Entonces, a eso hay que buscarle un bajadero porque la micro, la pequeña y la mediana empresa no puede estar en los mismos. Yo supongo que el gobierno ya lo ha consultado a ustedes porque se ha divulgado de que personas de las que están trabajando en la reforma fiscal de parte del gobierno han estado consultando a empresarios, a distintos sectores, incluyendo a los comercianos. A ustedes lo han consultado, supongo. Sí, tenemos una idea de que lo que quiere el gobierno, pero claro, cada sector quiere buscar beneficios particulares. El comercio no. Nosotros no queremos exoneraciones, no queremos exenciones tributarias, no queremos dejar de pagar la energía eléctrica con subsidio de mil quinientos millones de dólares. Nosotros lo que queremos es que el consumidor no se haga perjudicado en esta nueva reforma fiscal porque para los economistas, Adalberto, lo más fácil es vamos a subir el ITEB, pero el ITEB no aguanta más. Por cada punto del ITEB se recaudan dieciocho mil setecientos millones. Pero parece que hay consenso en vez de subirlo, bajarlo por ampliar la base de tributación. Claro, es un tema delicado porque hay un grupo de productos que no solamente aquí sino en todas partes del mundo. Están exonerados. Están exonerados. No se puede hablar de que el arroz, la bichuela, todos los productos del agro, la leche, eso es imposible. Obviamente, entiendo que van a haber sectores, por ejemplo, Stalin que siempre está fit, ¿verdad que sí? A los gimnasios lo más seguro es que le van a poner el 18% al ITEB. a esos conciertos que hacen el Centro Olímpico, esos artistas famosos que vienen que no pagan nada. Le van a cobrar el ITEB. Es decir que hay varios sectores que no son de los más desposeídos que realmente le van a colocar el ITEB en esta ocasión. La propuesta nuestra es que los artículos, por ejemplo, que no lo tienen, que comience con un 5 o 6% que sea gradual para que después en 3 o 4 años no encontremos todos con un 14%. Pero es que también aquí los gobiernos actúan con mucha irresponsabilidad a veces. Recuerdo que, y esto ocurrió también en el gobierno pasado, se estableció un impuesto calonado para las placas, las primeras placas de los vehículos. De manera que, óyeme, que tiene un carro de transporte público o un carro utilitario para ella su trabajo para moverse, no pague lo mismo que el que tiene un carro, dos carros de lujo, como lo hay aquí. De lujo, lujo. Y eso no se ha aplicado porque la disposición legal está hecha y no se aplica. Todos los años lo cambian. Lo postergan. Y ese parece un impuesto justo. Es justo porque quien paga 3 mil pesos de placa anual por un utilitario, Sonata, lo que... Oye, el de Mercedes no paga lo mismo 3 mil pesos. Lo mismo 3 mil pesos. Es decir, que entendemos que no hay justicia social. Sí. No hay equidad en ese tipo de impuestos. Y eso se tiene que resolver. Igual también que hay muchísimos impuestos que no representan nada para el fisco. Que hay que eliminarlo también. Imagínense que para los fósforos hay que poner un cintillo que vale un centavo. Entonces, hay que comprar una máquina especial para eso y los costos se incrementan. Entonces, hay muchos impuestos de esos que hay que completamente eliminarlos y salir de ellos. Y realmente lo que se necesita es una reforma fiscal integral que sea desde ahora para el futuro. Pero, si no se modifica el código laboral, si no se modifica la ley de seguridad social, ¿Usted está de acuerdo con el CONE? ¿Lo que dice el CONE? No sé lo que ellos dicen. Nosotros sabemos lo que decimos nosotros. La base social de nosotros es más amplia y somos el sector mayor empleado de la República Dominicana. ¿El comercio? El comercio. Tenemos casi 900 mil empleos formales y los miembros de la Federación tenemos 634 mil 783 empleados al corte de mayo. Entonces, obligatoriamente, y usted lo sabe porque tenemos años discutiendo el tema de la cesantía, que usted ha sido un defensor vehemente de la cesantía, pero no es posible que cuando se aprobó la ley de seguridad social en el 2001, a los 18 meses tenía que entrar el seguro de desempleo y no ha entrado. Más de 20 años y no ha entrado. ¿Pero por qué no ha entrado, Alberto? Porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social, primero, el comercio no tiene un puesto y es el mayor empleador. Y segundo, que no es posible que las decisiones sean a unanimidad. Democracia es 50% más uno. Entonces... Pero aquí se impuso eso de que todo consenso, consenso, consenso y hay temas que no. consenso, consenso no significa unanimidad. Pero el Estado ha renunciado a su función de árbitro, porque justamente por eso se crea una función esencial del Estado, es ser árbitro entre los conflictos que se dan en la sociedad, que no van a desaparecer. Siempre vamos a tener conflictos de intereses en la sociedad. El Estado debería estar por encima de ellos y levantar el interés común. Pero, cuando usted me habla que hay que tener consenso para la seguridad social, que hay que tener consenso para el código laboral, que hay que tener consenso... Para la reforma fiscal. Eso es fisión, pura fisión, porque no nos vamos a poner de acuerdo todos. No somos hermanitos. Pero ni los hermanitos. Oye, pero es que eso es imposible. Entonces, por eso es que no se ha avanzado con el tema de la seguridad social en la República Dominicana. Por eso han entrado los servicios primarios de salud. entonces, por eso no ha entrado precisamente el employment y se elimina la cesantía. Entonces, son tantos temas que hay que resolver. Pero, nosotros, la posición nuestra como Federación Dominicana de Comerciantes es que la reforma fiscal que presenta el gobierno que se lleva al Congreso y que todos los sectores vayamos a las comisiones, vayamos a vistas públicas, a plantear los puntos que nosotros entendemos que más favorecen a la mayoría. Porque aquí la reforma fiscal, todos queremos que los más pobres lo pagan y eso debe de terminarse. La debemos de pagar los que más tenemos que somos nosotros los empresarios. Vamos a hacer una pausa con el permiso suyo y a regresar vamos a hablar de inflación porque están los numeritos del Banco Central hablan de que está reduciéndose la inflación pero la gente sigue con el grito al cielo por los altos precios especialmente los alimentos. No se muevan que Iván García seguirá con nosotros.